¿Sabías que en Andalucía está en marcha una investigación que podría revelar un sistema de contratos a dedo por casi 300 millones de euros? La Fiscalía Anticorrupción se ha sumado al caso y todo apunta al gobierno de Juan Manuel Moreno, ¿quieres entender qué está pasando realmente y por qué este caso está generando tanta controversia? Quédate aquí y te explico los detalles y las claves. La historia comienza cuando el gobierno andaluz adjudica directamente, sin licitación, contratos millonarios a clínicas privadas. Esto ocurrió desde el 2020, con el argumento de la pandemia, y se prolongó hasta 2023. Pero aquí viene el giro, una ley derogada en mayo de 2021 no justificaba que estos contratos siguieran firmándose de la misma manera. Y es por esto que la Fiscalía Anticorrupción ha decidido involucrarse. La causa judicial se centra en una denuncia presentada por el PSOE andaluz en junio de este año, donde acusan al gobierno de Juan Manuel Moreno de adjudicar ilegalmente casi 300 millones de euros. Además, el caso incluye cargos de prevaricación y malversación de caudales, dos delitos graves cuando hablamos de fondos públicos. Por su parte, el equipo de Moreno asegura que todas estas decisiones están amparadas por informes jurídicos. Estos informes indican que los contratos de emergencia estaban justificados debido a la pandemia y al Reglamento Sanitario Internacional. Sin embargo, el PSOE ha señalado que, al seguir prorrogando esos contratos en 2021, cuando la situación ya había cambiado, se excedió el marco legal. En un intento por apaciguar las críticas, el gobierno andaluz ha recordado que el Tribunal de Cuentas archivó en octubre una investigación similar que se centraba en los contratos de emergencia de 2020. Pero aquí está el detalle, este archivo no tiene relación directa con los contratos adjudicados después de 2021, cuando la normativa ya estaba derogada. El Tribunal de Cuentas solo analizó el primer año de la pandemia, y lo que está en juicio ahora es lo que ocurrió después. Con la Fiscalía Anticorrupción a bordo, la investigación ahora se intensifica. Esto implica que, además del análisis de contratos de emergencia de 2021 y 2022, se sumarán nuevos documentos para determinar si hubo abuso de poder y corrupción. Si el juzgado acepta las pruebas y las conclusiones del fiscal, esto podría implicar sanciones legales serias para los involucrados, además de posibles repercusiones en la reputación política del gobierno andaluz. Entonces, ¿qué significa todo esto para Andalucía? Este caso es crucial no solo por la cantidad de dinero en juego, sino por lo que representa en términos de transparencia y buen gobierno. La clave estará en los próximos movimientos judiciales y en cómo se maneje el gobierno andaluz ante estas acusaciones. No olvides seguir el canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los avances de este caso que, sin duda, va a dar mucho de qué hablar.